Música Pagar con tarjeta un café no es lo más habitual, pero si la tarjeta va incorporada en el móvil, el gesto se hace muy cómodo para usuarios y comerciantes. Es bastante cómoda, yo además trabajo en un establecimiento que también cobramos en Coapay y es rápido y seguro. O sea que estás encantado. Sí, claro, es otra forma de pago y nos viene muy bien también. ¿Animas a la gente a que la descubra, que empiece a pagar con? Sí, claro, y le explicamos cómo funciona y cada vez se está animando más gente para que pague con esta nueva tecnología. Poco a poco vamos viendo que van aumentando un montón las ventas con Coapay y además aquí es una venta muy rápida. La gente viene cinco minutillos de cazo y marcha y casi resulta mucho más cómodo el pago con Coapay que en metálico. Sí, se está metiendo muy profundamente ahora. Desde el punto de vista del establecimiento, para vosotros también es muy sencillo hacer la transacción. Para nosotros son tres pasos que se hacen de una manera muy mecánica. En caja casi haces el doble de pasos con el cambio y todo el rollo, con lo cual para nosotros es estupendo. En Benavente ya nadie ve extraño este método de pago. La culpa la tiene esta aplicación. Se llama Coapay. Su descarga es gratuita y nació en California hace algo más de dos años. Entre el grupo de trabajo, un benaventano. Mi hijo con otros tres españoles y una chilena emigraron a California, a Santa Mónica, y lo que hicieron fue una startup como jóvenes emprendedores y tal, y empezaron a crear el sistema. Yo ya hace dos años estuve ahí en California con ellos y ya se pagaba allí. Entonces lo que hemos hecho ha sido, bueno, basta que Fernando sea benaventano para que haya tenido la intención de que sea su pueblo, pues algo... Y realmente es puntero, ¿no? En cuanto a densidad de establecimientos que admiten el pago con Coapay, pues a nivel mundial es un récord. Allí hay muchos más, pero claro, en una extensión, en la gran pradera americana, todo se diluye, ¿no? Aquí es una concentración, bueno, pues la número uno en el mundo. Ahora ya son más de 90 personas las que trabajan en centros de Chile, Estados Unidos y Madrid. Tienen acuerdos con más de 500 negocios y su expansión parece imparable. Tú ahora quieres entrar en cualquier establecimiento de benaventano para pagar, te bajas la aplicación Coapay para pagar, entonces los que domináis este sistema, que sois jóvenes, sabéis cómo se hace esto, entonces establecéis vuestras contraseñas, le vinculáis una tarjeta de crédito y ya podéis entrar en cualquier establecimiento. Entonces, el que acepta el pago, tú entras, abres la aplicación, tienes dos códigos, uno para abrir tu teléfono y otro el código PIN propio del uso de la aplicación, le enseñas el QR que aparece al que te está queriendo cobrar, al propietario del establecimiento, y a continuación él te escanea tu QR y tú solo tienes que aceptar la cantidad que te propone, porque si no lo aceptas el pago no se realiza, o sea, tiene seguridad máxima hasta el final. ¿El QR es ese diagrama que...? Ese diagrama que es equivalente a un código de barras o a los 15 dígitos del e-commerce para hacer compras por Internet. La ciudad de Benavente acaba de ser galardonada por The Update, un referente internacional que les traerá más usuarios. Establecimientos que se estaban incorporando al sistema, pues había X, pues ahora hay 20 por X, es decir, pero no a nivel ya solo de Benavente, sino de toda España. Bueno, en España ya tiene implantación en muchos sitios, pero además ha llegado bastante después, o sea, la primera implantación fue allí en Los Ángeles, en Nueva York, y en Chile sobre todo están teniendo ahora, y lo bueno que tiene es eso, que es un sistema mundial, tu tarjeta, donde puedes pagar con tu tarjeta, puedes pagar con Quapay, y si no, pues incorporas más de una tarjeta, como tengo yo y vas pagando, pues bueno, ya digo, yo hace dos años y pico, dos años estaba pagando en Santa Mónica con total naturalidad. Pero Román, lo único que tiene que hacer el establecimiento, si tiene que tener esa tecnología. El establecimiento, hay establecimientos que se lo han bajado directamente ellos solos, porque establecen con Quapay un sistema de contraseña y demás, y si no, lo más fácil aquí es, llaman por teléfono, dan unos datos y se bajan la aplicación, y es casi, casi tan fácil o más como la del comprador. Lo único que ya digo es establecer las garantías y su cuenta corriente a donde se le van a depositar las ventas, las cantidades de las ventas. ¿Los comercios tienen que pagar algo por tener este sistema? Es aproximadamente, yo no sé en cuánto está, porque claro, esto cuanto más aceptación va teniendo, pues va a ir bajando incluso el pequeño Canon. Esto es parecido a lo que te cobra directamente la tarjeta de crédito y el datáfono, con una ventaja, y es que el datáfono que tienes, si no haces ninguna transacción, algo tienes que pagar por tener el datáfono en el establecimiento. Esto no, esto es un porcentaje muy pequeño, parecido a lo que es la tarjeta de crédito, y si no lo usas, no pagas nada. ¿El premio creéis que va a ayudar? Me decías que ya se nota. Ha sido, y además el premio, me ha encantado porque es el premio que se lo dan a Benavente, no se lo dan a la aplicación, la aplicación han tenido premios, Guapai ha tenido premios, pero sin embargo a esto se lo dan al pueblo de Benavente porque es donde la implementación del sistema y donde se ha hecho habitual y donde, bueno, y se ha extendido, es de una forma pues muy general. ¿Qué te parece el premio que se le ha dado a la ciudad por ser pionera en un pago tan moderno como este? Bueno, pues es importante y también Benavente que salga por algo bueno, pues está bien. ¿Qué os parece el premio que le han dado a la ciudad por ser pionera en este tipo de...? Me parece estupendo porque además es algo muy innovador y yo creo que ahora se va a empezar a hacer copias o algo así de esto, pero que Benavente, que es un pueblo tan pequeño de Zamora, a nivel nacional se le conozca por esto, me parece genial. Todo lo que sea promocionar el pueblo, estupendo. Guapai además fideliza. Aquí por cada 10 cafés, uno es gratis. Una nueva forma de entender las compras, cómoda, segura y fácil de usar.